Te saco y te meto, te meto y te saco, te saco y te meto tu sopita de frijoles, te saco y te meto, te meto y te saco, te saco Bienvenidos sean amigos, les saluda Jaguar Melgar Llegamos a un día que, adivinen ustedes, un día domingo 13 de junio del año 2021 Y venimos contentos, los recibimos con los brazos abiertos, con un fuerte abrazo, con un aplauso Porque usted se lo merece, usted es grande, un gran ser humano, me impresiona, así que no espero nada, nada menos de todos ustedes Bueno, hemos llegado, como les digo, estamos en un día domingo, espero que esté disfrutando la colita del fin de semana, verdad Y quiero decirles que traemos un tema importante, ¿por qué? Porque le venimos dando seguimiento a estos reembolsos de los primeros 10 mil 200 dólares que se pagaron a principios de año Para aquellos que recibieron beneficios de desempleo única y exclusivamente Porque me han estado preguntando si los que no recibieron desempleo califican, lamentablemente no Es solamente para los que recibieron el desempleo Entonces, se está enviando ya un segundo lote de reembolsos Lo cual es maravilloso para ustedes amigos, los que califican Porque lo van a estar recibiendo en estos próximos días Así que, buenísimas noticias para ustedes, los que los van a recibir Y también, quiero decirles que las familias elegibles van a recibir una segunda carta Así que, eso estaremos hablando en este video puntualmente Les recomiendo que se quede hasta lo último, hasta el final de este video Y que haga llegar a esta información a cuantas personas se puedan Bueno, pero, antes, antes, antes Y espero que les haya gustado esa canción de, se llama Sopita de Frijoles Nicoya Algo así, si alguien ha escuchado, háganmelo saber, por favor Pero, vamos a estar entonces hablando precisamente en la sección del Sabías Que En la cual estaremos hablando, bueno, algo relacionado con los frijoles ¿Sabían ustedes que los frijoles aportan nitrógeno a la tierra? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Pongamos el signo de interrogación Vamos a ver que sí saben Y si no, lo van a aprender ahora Dice, esta planta es valiosa porque además de producir alimento para seres humanos y animales También aporta nitrógeno a la tierra Convirtiéndola en un fertilizante natural para todos los demás cultivos Entonces, los aztecas llamaban al frijol ETL Etodo, así le dicen, etodo Los mayas, buul o quinsonch Y los incas, purutú Los cumanagotos de Venezuela lo conocían como caraotas Los chipchas de Colombia como iste y en el Caribe le decían cunada Los gases intestinales que provocan los frijoles Se debe a que su cáscara tiene azúcares que nuestro sistema digestivo no es capaz de poderlo procesar Cuando llegan al colon, estos azúcares empiezan a fermentarse Y provocan esos gases que son lamentables Que, ni modo, ¿verdad? Este es uno de los efectos lamentables de los frijoles Pero ahora ya saben por qué Por ello, se recomienda remojar los frijoles en abundante agua durante toda la noche Y cambiarles el agua antes de cocerlos Así que ya les di un truquito por ahí Para que no vayan a estar padeciendo de esos malestares tan buenos que son los frijoles A mí me gustan salcuchados o enteros, como les decimos nosotros O me gustan también molidos, muy ricos Díganme si les gustan los frijolitos, por favor Y ese fue el dato de ¿Sabías qué? Y ahora sí, amigos, vamos a entrar en materia con estos reembolsos En base a esos 10,200 dólares Vamos a ver qué es lo último que hemos sabido Dice, hay una carta por correo La cual será la confirmación De que el IRS le envió reembolso bajo la exención de 10,200 dólares En pago de impuestos por desempleo Y dice, en los próximos días Se espera que el IRS envíe un segundo lote de reembolsos A contribuyentes bajo la exención de 10,200 dólares A quienes pagaron impuestos por desempleo a la agencia del IRS Por eso es que muchos de ustedes me han estado escribiendo en el Instagram Donde me encuentran como Howard Melgar O en Facebook, me encuentran de igual manera como Howard Melgar Me han estado preguntando, Howard, pero yo no he recibido los El reembolso por esos 10,200 dólares ¿Qué está pasando? Porque tengo un amigo que ya lo recibió O alguna amiga Y les digo, es que apenas empezaron con el primer lote Y ahora, esta semana, empezará el segundo lote Esperemos de que se vaya a usted Y recuerde también que los que lo están recibiendo Son los que hicieron declaraciones de impuestos De manera como solteros Y hasta que finalicen con eso Seguirán con los que son parejas casadas Al menos, eso es lo que ha dicho el IRS Entonces, sin embargo Las personas que recibieron pagos Como parte del primer lote Que procesó el IRS el mes pasado Deben estar recibiendo una carta por correo En la que se les especifica La corrección realizada a su declaración de impuestos Y la cantidad específica del reembolso Según informó la oficina en su sitio web En un periodo de 30 días después de recibir el reembolso El IRS le enviará al contribuyente un aviso Que explica los ajustes que resultaron en la aplicación de la exención Los contribuyentes deben mantener este aviso para sus archivos Los contribuyentes que reciben reembolsos Deben revisar su declaración después de recibir su aviso del IRS No vaya usted a recibir esa carta cuando la tenga y la tire a la basura Porque eso le puede servir como un comprobante Que se los enviaron después Así que póngala en sus archivos Donde lleva todo lo que está relacionado con sus impuestos Como yo sé que la gran mayoría de ustedes lo hacen Porque son muy ordenados Seguramente no me cae ninguna duda al respecto Y entonces póngala ahí junto con lo demás Por si en caso la necesita en algún momento Y después dice El pasado 14 de mayo el IRS anunció el envío de los primeros reembolsos Bajo la exención contributiva en el plan de rescate económico Los 10.200 dólares es la cantidad que usted pagó Por beneficios de desempleo Y solamente ese es como el tope De esa cantidad de lo que puede recibir Entonces dicen Usted es elegible Dice La tercera ley de estímulo le permite a los contribuyentes Excluir hasta 10.200 dólares en compensación por desempleo pagado en 2020 Los 10.200 dólares es la cantidad máxima que se puede excluir Al calcular el ingreso que es tributable No es la cantidad de reembolso Volvemos y aclaramos Y vuelve a aclarar el IRS en un comunicado No es que usted va a recibir un reembolso de 10.200 dólares Eso fuera Mucho más que cualquier otro estímulo ¿Verdad? No Sino que lo que usted pagó En base a esos 10.200 Si pagó 1.000 2.000 3.000 O qué sé yo Esa es la cantidad que usted estaría recibiendo en reembolso Después continúan y dicen La exención de 10.200 dólares Aplica para aquellos que ganaron Menos de 150.000 dólares en ingreso bruto ajustado O sea La gran mayoría Al menos los que están acá en este canal Si usted califica para esto La gran mayoría Hizo una cantidad inferior a eso Entonces dicen Usted es elegible para excluir la compensación por desempleo Si la recibió en 2020 Y su ingreso bruto ajustado modificado Es menor a 150.000 dólares Entonces Después dice Este límite sigue siendo el mismo para todos los estados tributarios Independientemente de si está casado Si ya le pusieron el anillo ¿Verdad? O si presenta una declaración de impuestos conjunta No es que se vaya a duplicar porque está casado A decir que el tope del límite es en base a 300.000 No 150.000 es el tope Ya sea que esté casado o soltero Así que ahí está Eso es lo que explicó la IRS Después dicen El IRS ha enviado más de 2.8 millones de reembolsos Bajo esta exención Estamos hablando casi de 3 millones de personas Que van a recibir este reembolso Hasta el momento El IRS ha enviado 2.8 millones de reembolsos De más de 3.1 millones de declaraciones Evaluadas por la agencia O sea que la gran mayoría Ha calificado de los que han hecho De los que recibieron desempleo La entidad además Anunció que a mediados de este mes Procesará una nueva tanda de reembolso Así que estaremos cuando ese sea el caso Sacando un nuevo video Para ver cuántos reembolsos más serán enviados Si no se ha suscrito al canal aún Hágalo La suscripción es gratis Y no se va a arrepentir Porque los estamos informando día a día De todas las ayudas económicas Temas de real estate Temas de finanzas personales En fin Y además muchas otras cosas más Entonces dice por acá Los esfuerzos del IRS Para corregir los pagos de exceso de compensación por desempleo Ayudarán a la mayoría de los contribuyentes afectados A evitar presentar una declaración de impuestos enmendada No tiene que enmendar Hasta ahora el IRS ha identificado 13 millones de contribuyentes Que pueden ser elegibles para dicho ajuste Algunos recibirán reembolsos Que se emitirán de manera periódica O sea continuamente Y a algunos se les aplicará el pago en exceso A los impuestos adeudados U otras deudas Si ese es el caso Para los que tienen deudas con el IRS O alguna otra agencia del gobierno Para algunos otros No habrá ningún cambio Según el IRS Dice La segunda carta Que se menciona en la notificación del IRS Se refiere a una personalizada Con un estimado De su pago mensual Bueno Aquí ya pasamos Porque hay una combinación de puntos Esto es para las personas Que tienen un crédito tributario por hijos Porque también lo agregó En el comunicado del IRS Aquellos que van a recibir A partir del 15 de julio Ese beneficio Porque tienen hijos Ya sea 350 dólares Más bien 300 dólares O 250 Se me entraba lengua Porque puede ser Recibir Nada más 300 O 250 Por hijo Que empiezan el 15 de julio Dice Los pagos Los pagos Recibirán una carta O una segunda carta Personalizada Con la cantidad Que usted va a estar recibiendo De su pago mensual Los pagos A partir de julio 15 Se realizarán Mediante depósito directo O cheque en papel En el caso De las personas Que no suministraron Sus datos bancarios A la agencia El pago será De hasta 300 dólares Por mes Por cada niño Calificado Menor de 6 años Y hasta 250 dólares Al mes Por cada niño Calificado De 6 a 17 El IRS Emitirá Pagos por adelantado Del crédito tributario Por hijos El 15 de julio El 13 de agosto El 15 de septiembre El 15 de octubre También 15 de noviembre Y 15 de diciembre Precisa la oficina En su página web Esas son las fechas Exactas En las cuales Le van a estar enviando Su pago Por sus hijos Repito las fechas 15 de julio 13 de agosto 15 de septiembre 15 de octubre 15 de noviembre Y 15 de diciembre El resto El próximo año Cuando hagan Sus declaraciones De impuestos Del 2021 Así que amigos Ahí está Espero completar Esa información Vamos a seguir Trayendo detalles Con este tipo De reembolsos O de nuevos Estímulos Porque seguirán Habiendo información Y van saliendo Día a día Así que Si le gusta Si le interesa Esta información Suscríbase Active la campana De las notificaciones Y entonces Nosotros Lo vamos a estar viendo En un próximo video Y díganme Cuando van a comer Los frijolitos Y ya Pongan en práctica Ese dato del agua Para que no le produzca Ningún malestar Eso ha sido todo Por hoy Nos vamos Les mando Un tremendo Chócala Y los estaremos viendo En un próximo video Salud